Música Hola que tal chicos, bienvenidos a una nueva video de reacción Mi nombre es Edwin Darwi y esto es Yo Soy Chilango Y como pudieron ver en el tito del video Hoy vamos a reaccionar a la ciudad de Guadalajara Esta bella ciudad donde puedes encontrar de todo Es una ciudad moderna, colonial, bueno, tiene de todo amigos Y vamos a ver este video que es del canal Soy Tapatillo Así que vayan y suscríbanse al canal porque tiene videos muy buenos Y en la caja de la descripción viene el link para que vayan a ver el video Antes de pasar a la video reacción, los invito a que se suscriban al canal amigos Porque estamos a nada de llegar a los 3000 suscriptores Y todo es gracias a ustedes, gracias por ver los videos, gracias por todo ese amor Gracias por los comentarios, muchas gracias por ese apoyo amigos Vamos a seguir reaccionando por supuesto a todo lo que ustedes nos digan Si me quieren mandar alguna recomendación lo pueden hacer aquí en la caja de la descripción De igual manera si quieren platicar conmigo un poquito más directo Es a través de Instagram que es mucho más rápido Estoy como Edwin-Darwin8 Ahí me pueden localizar Y también pueden ir a ver los videos en TikTok Estoy como YoSoyChilango amigos Así que pues pueden pasar a todas las redes sociales Escribir, a ver los videos, a mandar un mensajito Lo que ustedes gusten amigos Y recuerden que me pueden mandar todas sus recomendaciones Y la recomendación que tenga más like es la que vamos a reaccionar Así que no olviden suscribirse al canal Porque es totalmente gratis amigos Estamos a nada de lograr la meta Así que muchas gracias por ese apoyo Porque lo vamos a lograr y vamos a seguir creciendo mucho más Y ya pues dándole toda esta cátedra que me tardé hablando, hablando y hablando Vamos a reaccionar por fin a Guadalajara Espero que les guste mucho este video Si ustedes son mexicanos y no conocen esta hermosa ciudad Porque yo nada más he tenido la oportunidad de ir dos veces Pero no he conocido todo Nada más fui como, como les diré Fui por dos días y no pude conocerlo Entonces esperemos que con esto podamos darnos otra visión Porque a pesar de que somos mexicanos muchos No conocemos lo que realmente hay en nuestro país o en otros estados Así que pues vamos a reaccionar a Guadalajara Esta hermosa ciudad que es cuna del tequila nacional Y que representa a México a lo grande en todo el mundo Así que vamos a darle play y vamos a ver esto Todo empieza muy tranquilo, los murales Wow, que rico se ve eso En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos La Guadalajara tradicional con sus calles arboladas Sus parques y sus edificios históricos La comida típica, los paseos en Calandria Y las caminatas por el centro histórico O por sus barrios y colonias muy característicos Y la Guadalajara contemporánea La de circuitos interiores Plazas comerciales de primer nivel Que moderno se ve Zonas de modernos edificios Wow Uno de los mejores restaurantes de México En fin Una larga lista que hace sentir orgullosos Apropios y extraños La verdad es que si Un poco más de 5 millones de habitantes Su área metropolitana Se ha ganado a pulso Un lugar importantísimo Entre las capitales más sólidas del país Vean que vista Recuerden suscribirse al canal de Soy Tapatino La oferta cultural, turística y de inversión Ha sido vital para su desarrollo El crecimiento sostenido, industrial y económico Aunado al empuje comercial y de servicios Ha logrado consolidarla como polo de desarrollo Y centro de negocios líder en el occidente del país Conozcamos ahora algunos de los lugares Que la hacen ser Un orgullo para todos los mexicanos Vamos a ver Que edificio tan moderno sinceramente La verdad es que Les tengo que mirar puerta de hierro Vean Me imagino que una zona De departamentos Y de oficinas también Que belleza de edificios Les tengo que mencionar Que aquí en México Están construyendo muchos edificios modernos No solamente en Guadalajara Sino también aquí en la Ciudad de México Y en otras ciudades Que están con una arquitectura Amigos Que la verdad están Están hermosas Están a otro nivel Y creo que compitan a nivel internacional Estos edificios Si tú no eres mexicano Este Y te gusta esta ciudad Cuando vengas a México Es sin duda Algo que no te puedes ir No te puedes ir a tu país Sin pasar a recorrer Esta bella ciudad Donde por supuesto Vas a probar el mejor tequila De todo México El Hotel Río Aeropuerto Miguel Hidalgo Guadalajara está creciendo Muy rápido O sea Es una ciudad que está creciendo Pero Como les diré Impresionante Una plaza comercial Veo mucho arte La verdad es que Sin duda Así México Es el segundo país Con más museos A nivel mundial Después de Inglaterra Zapopan Qué vista Ese estadio Es uno de los más modernos Y la verdad es que Ustedes pueden ver La belleza de ese estadio Está como Si fuera enterrado Es una arquitectura De diez Arcos del milenio También es importante Mencionar Que cuando una ciudad Crece También el tráfico Mercado San Juan de Dios Catedral Qué belleza de Catedral Plaza Tapatía Plaza Tapatía Teatro degollado Vean qué Arquitectura Del teatro Esculturas muy modernas Plaza de Armas Plaza Tapatía Ok Wow Sin duda Guadalajara Cuenta con todo Para que los habitantes Se la pasen bien Auditorio Telmex Que belleza de biblioteca Aunque no sé si a estas alturas Todavía siguen siendo visitadas Arcos de Guadalajara Glorieta La Minerva Cuando yo fui a Guadalajara Visité Tonalá Ahí hacen muchas artesanías La verdad es que Creo que es muy económica La artesanía Ahí en Tonalá Si tienen la oportunidad Asistan Porque van a encontrar Artesanía de calidad Y a muy buen precio Bosque Los colmos Jardín japonés Punto sur Debe ser a lo mejor Una plaza Si Centro comercial Correcto Arte público Cuenta con mucha Este Con mucho arte Este estado Y también es cuna De artistas internacionales Que representan a México A lo alto La estampida La estampida Estadio charros De Jalisco Ese es Estadio de Béisbol El tren El tren ligero Que es el metro Creo que solamente Tres ciudades Aquí en todo México Cuentan con metro Que es Ciudad de México Guadalajara Y Monterrey Son los únicos Estados Sin duda Si hay dinero Que difíciles modernos Lo que me gusta Bueno Algo que hay que destacar Es que México Se preocupa mucho Por las áreas verdes Por eso Vean que Que belleza De vista Este año Está hermoso Combinar lo moderno Con la naturaleza Creo que eso Le da un toque Especial A todas las ciudades El arte Sin duda Es algo Que también A la vista Es muy grato Ver Biblioteca Juan José Arriola Que moderna Está esa biblioteca Estadio Jalisco Tlaquepaque También ahí fue Donde yo asistí Cuando Tuve la oportunidad De ir a Jalisco Cuanto arte Es una belleza Grandes eventos También realizados En ese estado Wow Es una belleza Sinceramente Paseo Chapultepec Qué belleza De templo Pareciera que estamos En una ciudad europea Si no fuera Porque Sabemos que es México Pero los edificios Coloniales Están Yo creo que Bueno Sabemos que fue Construido por europeos Que vinieron a México Pero sin duda Pudiera pasar Como una ciudad europea Guadalajara Zoológico Les digo que la ciudad Tiene todo 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 Está bien pensada Bien construida Para todos los ciudadanos Para que pasen Un día grato Y tanto Se diviertan Como día de noche Dando juego A su esencia Y vocación Hoy puede presumir De ser imagen De México En su máxima expresión Convirtiéndose En punta de lanza Como destino cultural Origen de las raíces Más puras del país Centro indiscutible De desarrollo económico Y uno de los destinos Turísticos Con mayor potencial Es por esto Que no me cansaré De decir Yo soy mexicano Y soy Tapatío Si te gusto el video Dale like Compártelo con tus amigos Y familiares Déjame un mensaje En la caja de comentarios Me gustaría saber Que tanto sabes De nuestra ciudad Tapatío Suscríbete Si aún no lo has hecho Y activa las noticias Bien amigos Pues básicamente Eso fue todo La verdad es que El canal Soy Tapatío Un aplauso Está muy bien Está súper redactado Sin duda Pues a lo mejor No viene todo el estado Porque como les mencioné Es muy grande Pero si te muestra Como que lo más Lo más indispensable Si tú llegas A ir a la ciudad Pues te das una idea De que si tiene todo Para que tú puedas Pasar un grato O un fin de semana O tus vacaciones Muy bien Sin necesidad De estar padeciendo De algo La verdad Es que Guadalajara Está creciendo muy rápido Es una ciudad completa Es una de las ciudades Desde todo México Que representa México A nivel internacional Como una ciudad completa Que lo tiene todo Amigos Así que bueno chicos Muchas gracias Por acompañarme Hasta este punto Del video Si fue así Suscríbete Dale like Déjame tus comentarios ¿Qué te pareció? ¿Has visitado Guadalajara? ¿Tienes intención de hacerlo? ¿Te gustó? ¿Lo harás en un futuro? O Tú déjame tus comentarios ¿Qué opinión te da todo esto? Recuerden que también Me pueden seguir en TikTok Como YoSoyChilango Tenemos videos Vayan a checarlos Si les gusta Dejen su corazoncito Y También me pueden mandar Mensajes por Instagram El link Está en la caja De la descripción Es mucho más rápido Podemos platicar Más a gusto Y me pueden dejar Todas sus recomendaciones También en los comentarios Y el que tenga más like Por supuesto Vamos a reaccionar Ese video Y Se viene un video Muy bueno Del grupo Los Apus de Perú Que es una canción Que la va a romper Increíble Sin más amigos Los invito a que se suscriban Que le den like Al video Que vayan a ver Los demás videos Y que me dejen Sus comentarios Y muchas gracias Por ese apoyo A los que se están suscribiendo Gracias Gracias Muchas gracias Estamos a nada De llegar a los 3 mil suscriptores Y la verdad es que Esa es la próxima meta Espero Que Que todo esto sea La verdad es que Estoy emocionado Ya no sé ni lo que Digo Muchas gracias Sinceramente Muchas gracias Por el apoyo Que más les puedo decir Gracias 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 Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau